Hola y vamos a ver cómo activar automáticamente el modo no molestar en Microsoft Surface Pro 8. Pues entramos en menú pulsando al icono azul, luego en configuración y ahora entramos en tercera pestaña, notificaciones, para encontrar no molestar. Justo debajo del no molestar aparece activar no molestar automáticamente. Cuando pulsamos a la pestaña aparece el horario que podemos crear. Elegimos la hora de activación y de desactivación. Y podemos elegir si va a repetir o no, por ejemplo, días laborales, es decir, desde lunes hasta viernes. Si todo está listo lo podemos dejar así porque ya está activado. Y eso significa que cada día desde el lunes hasta el viernes a las 9 de la mañana se va a activar automáticamente y al mediodía se va a desactivar automáticamente el modo no molestar. Volvemos y es todo. Muchas gracias por ver este tutorial corto. ¡Gracias!